bienvenidos mis amigos a mi canal si son nuevos por aquí no olviden dar un like suscribirse y porque no compartir mis vídeos el día de hoy haremos un pequeño recorrido sobre el parque la leona amigos así empezamos el pequeño recorrido para llegar al famoso parque la leona ubicado cerca del centro de tegucigalpa primero cruzaremos esta calle con mucho cuidado y seguiremos avanzando mostraré un poco lo que es la calle y un bonito mural aquí nos encontramos en la entrada principal al parque esta cuesta viene desde lo que es la escuela morazán para ustedes venir al parque se pueden venir donde eran los antiguos cines arias hitauro doblan a mano izquierda de lo que es el hotel granada suben por la calle las vacas y así viene ahora por aquí en esta parte de abajo se encuentra lo que es la escuela morazán solo sigue en línea derecha suben esta pequeña cuesta y así llegan al parque la leona también pueden dejar sus automóviles aquí en la orilla del parque si ustedes gustan o hacia el otro lado del parque más adelante se lo mostraré y si ustedes bajan por esta cuesta cuando llegan al fondo de la mano derecha y van a llegar hasta la cuesta el millón o el centro de reparaciones el millón como se le conoce y así regresan hacia el centro bueno entrando al parque nos encontramos uno de los antiguos teléfonos públicos bueno en estos momentos obviamente ya no funciona ya está están duras las teclas pero quien va a usar un teléfono público en estos en estos días ya usando tanto celular tanta tecnología wifi por todos lados también contaba con lo que es teléfono para las personas de pequeña estatura o por si algún niño también quería llamar con algún familiar podemos apreciar lo que son los cestos de basura así pues que por favor seamos ordenados seamos limpios el parque se encuentra muy bonito muy limpio así como tenemos que hacer esa es la cultura que tenemos que tener todos los hongereños ahora continuamos con nuestro recorrido en el parque la leona como pueden apreciar me viene un poco cómodo con buzo y unos tenis de suela plana ya que el terreno es concreto no tiene tierra así que es ideal venir con suela plana ideal para correr caminar y trotar podemos apreciar la bonita cancha donde comparten todos los jóvenes adultos también adultos mayores todos vienen aquí a jugar se encuentra en excelente estado la acaban de pintar ahorita porque yo recuerdo que la cancha siempre fue gris vamos a acceder un rato aquí se puede jugar lo que es básquetbol fútbol también está ideal para jugar el famoso capeador no sé si ustedes lo recuerdan el capeador uno está en este lado y el otro está más lejos y todos los jugadores se encuentran en medio así que tienen que esquivar la pelota que uno les tire con fuerza me la regresa a mí yo se la tira a mi otro compañero y tengo que golpear a todos los que están en medio entonces era súper divertido todavía se practica en lo que son los barrios y algunas colonias las reglas para jugar fútbol aquí son básicas pueden apreciar que no está la meta así que los jóvenes se las idearon para poder jugar creo que juegan cinco contra cinco y contando el portero también pero la pelota tiene que entrar por aquí o si están jugando con una pelota más pequeña también puede entrar por los lados o por aquí por la parte de arriba creo que tienen la regla de una cierta altura también para poder anotar los goles yo se vine a jugar aquí un par de veces y sí sí me entretuve bastante muy divertido jugar así ahora no sé si ustedes lo puedan apreciar bien pero este es en el camino en el que vamos es una cuesta empinada hacia abajo esta cuesta me trae bastantes recuerdos desde que yo era niño yo bajaba a 100 en bicicleta aquí cuando era niño wow fueron unos momentos súper extraordinarios esta cancha también me trae muchos recuerdos ya que aquí venía a jugar de adolescente también adulto un par de veces vine pero no muy seguido ahora vengo más a lo que es ejercitarme y a entrenar bueno yo les tengo aquí una pequeña anécdota de lo que es esta cancha cuando yo estaba ahí en el colegio hace un tiempo comentaba que tengo una pequeña anécdota sobre lo que es esta cancha desde que era adolescente ya que yo estuve en el colegio santa teresita y ustedes saben que ese tipo de colegios son muy estrictos tienen sus propias reglas hay que cumplirlas sí o sí o si no nos levantan una suspensión o nos expulsan bueno ustedes ya saben el sistema de todos estos colegios la historia es que yo estaba con mis amigos salíamos a las 2 de la tarde del colegio y entre todos me dijeron vamos a jugar vamos a jugar y yo no como podemos ir a jugar déjenme cambiarme y ellos no vamos a jugar nadie se dará cuenta de eso y bueno yo les hice caso y aquí venían también mis compañeras y mis amigos y ellos bueno todos se van a reunir así que vamos a disfrutar y jugar así que subimos aquí al parque me acuerdo que estábamos todos aquí éramos como 8 jugando en ese tiempo también habían lo que son consejeros hoy cuando las clases se terminaban ellos salían a inspeccionar todo lo que es el centro de teguz y alpa para que los alumnos no anduvieran en restaurantes ni en videojuegos buenos parques jugando bueno nosotros nos quedamos jugando y no recordábamos que un consejero vivía aquí cerca subiendo lo que esta cuesta nos lleva directo hacia el barrio el bosque toda arriba es el barrio el bosque y nosotros no nos acordamos de eso y estamos felices felices jugando y en eso por allá donde está estacionado ese carro negro sólo escuchamos que pita y nos gritan ya los tengo a todos ya lo reconocí a todos así que nos vamos a ver mañana bueno nosotros seguimos jugando y dijimos no creo que no haga nada él sabe que estamos sólo jugando disfrutando bueno el problema es al día siguiente cuando ya nos llaman a dirección y nos dicen usted 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 todos a dirección vengan que tenemos que hablar seriamente y obviamente nervioso porque dije yo wow no sé qué que va a decir mi mamá me van a regañar o seguramente que me van a levantar un acta ya que ahí levantaban actas a las tres actas era expulsión definitiva y ese era mi primer acta en toda todos los cinco años de colegio iba a ser mi primera acta así que nos levantaron el acta nos reconoció a todos el consejero se llamaba se llama samuel el consejero samuel creo que ahora es profesor samuel y bueno nos levantaron el acta y todos nerviosos porque nunca nos había pasado y todo por incumplir las leyes las reglas del colegio ya que si tiene reglas obviamente hay que obedecerlas son las reglas y más en un colegio privado pero hubo uno que se salvó que era moisés bueno el tipo no no lo reconoció al a moisés y nosotros obviamente no le vamos a hacer un mal cuadro como decimos no no lo delatamos así que lo dejamos tranquilo y así ya sabes moisés nos debes una a todos los nueve compañeros de esa época ya que no te levantaron el acta gracias a nosotros porque no te delatamos seguimos con el recorrido del parque la leona eso que ven ahí es porque hacen mantenimiento hacen limpieza seguido ya que las hojas de las ramas de los palos crecen bastante rápido e interfieren con lo que son los cables eléctricos y eso puede ocasionar un grave cortocircuito pero no se preocupen eso no está así siempre sólo es cuando hacen mantenimiento y limpieza y algo peculiar es que cada vez que vengo aquí a correr siempre siento un olor bien rico como a comida y es que en este puesto como veo en las imágenes creo que hacen hamburguesas lastimosamente no se encuentra la que atiende hoy quería hacer una entrevista pero aquí venden hamburguesas y yo los invito que apoyemos lo nuestro cada vez que vengamos aquí al parque aquí también lo que les dije al principio el vídeo y pueden estacionar sus carros también creo que caben unos cuatro carros para que ustedes lo puedan estacionar seguimos caminando en el parque la leona y esta parte de aquí me trae bonito recuerdo bueno yo aquí también entreno me gusta hacer bastante lo que es crossfit y calentar un poco el árbol que ve en medio si es viejísimo viejísimo desde que yo era niño recuerdo que ahí está así decorado ahorita le dieron más mantenimiento acaban de pintar ya podemos apreciar lo que es la bonita vista hacia tegusigalpa y como hay abuela aquí enfrente de nosotros tenemos la iglesia los dolores en el link aquí abajo en la descripción de este vídeo les dejaré el link cuando recorrí todo el centro de tegusigalpa ahorita hago lo del parque la leona ya que no tuve el chance de venir al parque la leona pero recorrimos todo eso desde donde está la catedral donde está ahí que miran pasan los carros todo eso lo caminamos lo caminamos y llegamos hasta la iglesia los dolores aquí en la descripción les dejaré el vídeo y tenemos una bonita toma de lo que es tegusigalpa y como hay abuela y el parque la leona también hago publicidad para mi página de facebook por favor darle like compartan mis fotos se llama gea dal photography voy a subir las fotos también de aquí del parque la leona para que la puedan disfrutar y darle like aquí aprovechando el momento les daré un pequeño tour lo que es las columnas creo que aquí todos los conocemos como las columnas del parque la leona y aprovechando el momento les enseñaré un entrenamiento que es para definir y porque no también para adelgazar es muy cansado ustedes lo cumplen bien a tiempo un día de por medio lo pueden hacer y créanme que van a quedar chulos y chulas como decimos por aquí ahorita les mostraré bueno primero este entrenamiento se llama entrenamiento morf es un entrenamiento militar yo aprovecho estas columnas está de aquí está de aquí pongo aquí mi mano derecha que mi mano izquierda y hago lo que son o en español como le decimos las barras hacemos barras tienen que hacer bien barras o sea primero nos van a dividir entre cinco todos o sea 20 primero van a hacer 10 descansan 10 segundos y después hacen otras 10 y así hacen las 20 después de hacer las 20 descansan un minuto y corren a esta parte y hacen las poches o como nosotros le decimos las pechadas yo pongo mis pies aquí ya que hago las 10 hago las pechadas estas pechadas son 40 por 5 o sea 200 primero hacen 20 pechadas seguido descansan 10 segundos hacen las otras 20 y ahí ya descansan un minuto por último escogen un lado así plano y hacen las sentadillas o culucas hacen 60 las 60 también por 5 hacen 60 pulucas primero hacen 30 descansan 10 segundos y luego hacen otras 30 ya con eso después de terminar todo eso repetirlo todo por 5 bueno en mi caso yo lo hago solo por 3 porque es demasiado cansado como les conté tiene que tener una excelente condición física bueno ahorita termine un poco agitado ya que tengo dos días seguidos de hacer ejercicio y una de las reglas para hacer ejercicio es descansar al tercer día no hacer ningún tipo ejercicio tal vez solo caminar ya que los músculos todavía están cansados y necesitan la recuperación en un día de descanso por eso es que no los hice completos para que ustedes sólo más o menos entiendan cómo es este entrenamiento y ustedes lo pueden aplicar al terminar esto tienen que correr un kilómetro pueden aprovechar el parque y recorrer y correr un kilómetro y de esta forma ustedes ya terminarán lo que es el entrenamiento morf entrenamiento militar si ya quieren llegar al siguiente nivel que ustedes ya sientan que tienen la fuerza pueden comprar lo que un chaleco táctico este chaleco táctico le tiene que poner 20 libras de peso y así ustedes se harán lo que es más profesional este entrenamiento y será súper más cansado lo llevarán a otro nivel y ahí sí se pondrán pero fuerte 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 así que ya saben este entrenamiento pueden practicarlo después de hacer esto por favor no olviden echarnos alcohol en las manos ya que todavía seguimos en tiempos de pandemia así que no olvidemos usar alcohol en todas nuestras cosas en la suela de los zapatos antes de entrar al carro antes de llegar a la casa siempre usemos lo que es el alcohol para no contaminar para no contaminarnos y no contaminar a las demás personas saliendo de lo que son las columnas como se le conoce en el parque la leona nos encontramos con la hermosa vista de todo lo que es tegusigalpa y comayabuela ahorita acompáñenme con las tomas épicas del parque y enseguida continúo con ustedes y y y y y y Música Al llegar a este punto ya tenemos un 90% recorrido y pueden apreciar aquí al fondo tenemos el parque Juan Alainez que también tenemos video aquí en el canal se lo pondré en la descripción dando un tour en todo el cerro Juan Alainez. Bueno amigos así terminamos el recorrido sobre este muy popular parque La Leona en estos momentos bueno estaba usando mascarilla ya que estaba viniendo ya mucha gente desde esta hora unos 2 de la tarde en adelante y empieza a acercarse la gente a este parque a disfrutar de la naturaleza a disfrutar de la bonita vista de Tegucigalpa y de todos sus alrededores. Así que ya saben están invitados a venir siempre ser muy limpios cuidar el parque cuidar el ecosistema y nos vemos hasta la próxima. Música Música